Y eh, ¿qué pasa? Vamos a darle... A ver, esto como siempre... ¿Se me abre o se me abre? Vale. La voy a poner a cargar en el móvil. Se escucha bien todo, ¿no? Yes. Vale, voy a conectar esto... Un segundito. Espera, si puedo pillar el cable... Vale, esto aquí... Aquí... Ya está. Muy bien. Mientras entra mi guía... Si entra... Voy a insistir otra vez con lo que me dijo de... A ver si puedo conseguir algún molinete antes de seguir. Porque tengo que saber lo que es. Bueno, primero que nada que me acuerdo de salir de la ciudad... Porque di muchas vueltas el otro día... O ayer... A ver, era por aquí... Tengo que llegar a la estación de... O sea, la gasolinera... Que estaba... Por abajo. Ahí está. Vamos por aquí... Y ahora era el desierto. El desierto, ¿dónde estaba? Aquí. Voy a intentar conseguir alguno y ya está. Y sigo la historia porque si no... Ese es un gran... ¿Puedo hacer un jodido? Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. No está. No está... Vamos por aquí. carta. Se necesitaba primero... ¿Era Siba, no? Era Fetzal. Vale, lo tengo activado. Vale, vale. ¿Está ahora aquí? Ah, por aquí. Estos son muy pesados, eh. Son demasiado pesados. ¿Y al mismo a qué le pasa? Que me ha mareado. Si puedo tirar de paso, joder, no me dejarán llegar. Ah, que me ha robado objeto, hijo de puta. Ah, que la hora va a todo mi vida, eh. A ver, a ver, a ver si llego y me arrepienta el gusano. Vale, a ver, a ver que me salga. A ver, estaban los pescados estos. Aquí quitan 200. A ver, digo, le estoy luchando de doble. Me gusta el sonido del móvil. Ya, aquí me sale. ¡Joder! Me vas a dar a matar antes. Ahí está. Depende de lo que me quite, haré un intento de dos. O mucho más. Vale, no me ha tocado. Mejor. Me lo metí. O de grava mágica. Yo creo que me ha timado, eh. Y un molinete no existe. ¿No crees que me ha salido otro? Bueno, por lo menos me he hito a... A objetitos de estos. Ahí me falla el otro. Bueno, si están bajo tierra no... No se mueren. Vale, si me salga uno más ya, oye, me hagan. ¿Me puse lo de arrebatar? Ah, no me acuerdo. Debería ponérmelo. Ah, vale. Así que se mueren. Creo que si que me lo... Arrebatar era... Ifrit. No, era Diablo. Era Diablo. Vale, vale. Esto lo está prendiendo. Pues que con arrebatar también podía robárselo a... A los pájaros. Vale, si no me lo da ahí me voy ya, eh. Si no lo consigo ahora ya lo consiguiremos adelante. Vale, a ver. Grava mágica. No me lo da. Vamos a avanzar. Espérate, voy a pillar... Ahora que ha aprendido carta, puede aprender convertir cartas. Eso es. Y nada, voy a avanzar. Ya me saldrá más adelante el tornado. O sea, el... Morinete para el tornado. Casi lo van a matar. Me voy al hotel. Que me curo. Me voy. Morinete no existe. Aquí. Vale, graba un montón. Me da. Voy a ver también de hacer... Unos cuantas más ya. Con lo que tengo. Voy a entrar en este que dura menos. Claro, no me la matan ya, eh. No duermes. Vale, lo que tengo. No hace, eh. Mutis. Pues si puedo llegar antes. De que me mate. Y sin tener que usar nada. No puede ser. Vale, no. Se muere antes, creo yo, eh. Algunos se mueren antes. Unos cuantas más. Bola de hierro. Que chal, que chal. El diablo. No llego, ¿no? Sí que llego. Ah, no, no he llegado. Mirad, que una puta. Los pájaros estos. Estos que al arrebatar los robaba. Me han dicho. No tengo que arrebatar aún. Pluma. Vale, aquí debería haber también alguna tienda de armas. ¿No? Para poder... Para poder comprar las que tenía. Por aquí, ¿no? Así por aquí. Y ahora para abajo. Hay todo recto el hotel. Y antes de hablar con el señor ese. Voy a ver si hay tienda de armas. No se ve muy bien. No sé si eso es un edificio. Vale, me cubro primero. ¿Quién, Guiles? Calderilla. Vale. A ver, eh... Claro, esto... ¿Con cinco se puede que cura más? Es que cura como lo consigo. Si no es con la tía esta. Tengo muchas grabas. Pero vuelvo a farmearme a tope las que pueda ahora. Aunque sea por tenerlas ahí. No me voy a tocar mucho porque tampoco lo entiendo. Lo aumento mucho. Lo que hay... Todo suma. Vale, a ver si hay tienda de armas. Debería. Ahí veo cosas. Pero no... A ver. Tienda de deli. Parece que es la tienda normal. Vale, pues debe estar cerca. Vale, no voy a gastar mi dinero aún. Estaría bien comprar... Es esto, ¿no? Ah, este sí. Vale, entonces. La que tengo es esta y es la que puedo hacer. Vale. Entonces me la compro. ¿Es como artillerada? Sí. Vale. Y ahí ya la tengo, ¿no? Manitas. Se cambia automáticamente. Este necesito la uña de dragón. Conseguí una uña el otro día. Irvinada... Vale, aquí sí. Puede tener la cola de seis. Sí. Bueno, es barato. Mejorarla. Pero no necesitas los objetos. Eso es lo más complicado. Vale. Y selfie nada. Y gel. Vale, selfie. La uña. No tenía yo la uña. Y selfie que me falta. Ah, vale. La serie de la uña punto de duda. Vale. Vale, pues tenemos las armas. Voy a comprar un objeto. Aunque no uso la verdad. Pero bueno. Tengo cinco. Tengo cinco. Tengo cinco más. Tengo cuatro. Tengo cinco. Aquí ya tengo 5, pero bueno Para hacer 10 rotondos 5, 5 Para eso es más caro Balas, balas, balas Cuando consiga lo de convertir en balas Los sujetos pues vendrá bien también Vale, el 3º número 8 ¿Lo puedo pillar desde aquí? No, al hotel no No, al ojo para ir a casa del señor Vale, espera, va Vale Aquí ¿Queréis algo? Vale, responder ¡Hostia! No, me acuerdo, me acuerdo 54 ¿Cómo, cómo? ¿4 o 5? No, 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 eso está mal No, no, no O sea que es al revés Tengo que poner 5, 4 O sea, 4, 5 Ah, vale, introducir decenas Vale, vale 54 ¿Correcto? Por favor, seguidme No me timéis, no me timéis, eh Vale, un punto para guardar aquí El jardín de Balak y el jardín de Galvadia Aliados con un general del ejército de Galvadia ¿Por qué? No vale la pena pensar en ello Nos han enseñado que los Sith No deben consternarse el porqué de las cosas Oye El contrato que tengo con vosotros Todavía vale Hostia, la garganta ¿Ahora qué quiere? Por favor, no me dejes en esta casa ¿Explico por qué? ¿Me va a soltar un rollo? Ya sabes que a utilizarnos, ¿verdad? Solo tienes que darnos órdenes Vale Vale, entonces que sea una orden Para que guardo y me explicas las líneas Guardar Vale, cuéntame cosas ¿O no quieres? No quieres Vale, era aquí, ¿no? Vale, antes de seguir Quiero ver porque No quisiera perderme más guardianes Entonces Quiero ver Dónde está en Yekevia 1 Que es perdible Que es Lo tengo por aquí Eh, luz a espejo Rubí, vale Eh, ¿dónde está Rubí? Había que hacer como unos pasos O ir a algunos sitios Que son Espérate Vale, acabo de combate Tal cual No ¿Dónde estoy? Vi yo Dónde me lo explicaban Y aquí no No me sale aquí Eh, gárgolas Sí Pero gárgolas ¿Dónde están? Me decía algo de unas copas Que son estas Pero nada más ¿Dónde me leí yo la explicación? Es que gárgolas A ver, a ver, a ver, a ver Espada del laberinto Ah, vale, es más adelante Vale, es donde Mmm Cambio secreto Acércate las copas Se da que volver a la habitación Con el nuevo de sobrecajas Junto al coche O sea, es después Aún no Vale Un poco lioso, eh Qué rollazo O sea, será hablar con Rinoa Siempre igual Haciendo esperar a la gente Voy a protestar un poco y vengo Vosotros esperad aquí, ¿vale? Ahí está A propósito Esta es mi casa No os preocupéis ¿Ah? Eso nos puede traer problemas ¿De qué va todo esto? ¿Y Rinoa? Rinoa ha sido entrenada como vosotros Y podría estorbaros Por el bien de todos Es mejor que se quede aquí Y no participe en la misión Ay, ay, ay No me diga que Usted es el papá de Rinoa Hace mucho que ya No me llama así A ver El padre de un pez gordo Del gobierno Y la hija de un miembro De la resistencia Calor Qué mal rollo Tienes razón Es un grave problema Pero es un problema familiar No tiene nada que ver con vosotros Yo diría que sí Además Es una cuestión insignificante Comparada con la labor Que nos espera Para nosotros Las órdenes de Rinoa Y las del jardín Tienen el mismo valor Cuando termine la misión Volveremos a trabajar Para Rinoa Como indica el contrato No conozco muy bien La situación Pero espero que usted Nos entrometa ¿Y si lo hago? ¿Qué pregunta? Nosotros somos Sitch Y actuaremos como tales Ey, ey, ey Colegas Hemos venido a cargarnos A la bruja, ¿no? ¿Por qué no hablamos De eso primero? De acuerdo Nos explicaré Cuál es el plan Vale, Rinoa Está afuera Entonces Le pongo al Irving este Lo probamos Eh... Transferir Lo tuyo A ti Vale, pues Tiali Ya debes de saber Que el gobierno de Galvadia Ha llegado a un acuerdo Con la bruja Edea Esta noche Habrá una ceremonia Para celebrarlo Aquí aún no es, ¿no? Eh... ¿Dónde habrá algún rino? No se haya terminado Pero la sidencia Claro, pero... Vale, voy a comenzar Vale, hasta que vuelva De momento no seguimos Que nos vaya explicando el plan La ceremonia será La ceremonia será La residencia presidencial Pues no para, ¿eh? Durante la ceremonia Os dividiréis en dos equipos Y ocuparéis vuestras respuestas posiciones Joder, necesito agua El equipo del arco del triunfo Entrará en el arco Y permanecerá allí Luego os explicaré Exactamente dónde El equipo francotirador Esperará Ante la residencia presidencial Hasta que termine la ceremonia El equipo francotirador Tiene que esperar justamente aquí Donde estoy yo ahora Cinco personas Divididas en dos equipos El equipo F Y el equipo A Azul y amarillo Aquí es la residencia presidencial El desfile de la bruja Empezará aquí Una vez que haya terminado La ceremonia Entonces se abrirán las puertas Intenta pasar desapercibidos Hasta entonces Al menor indicio de jaleo Detendrán el desfile Debemos evitar Por todos los medios Que nos ocurran Cuando se abran las puertas El equipo azul Entrará en acción La gente y los guardias Estarán pendientes del desfile Y podréis moverlo sin problemas El equipo azul Se dirigirá sin demora Y hacia el tejado De la residencia presidencial En el suelo del pasillo Delante de la habitación De la bruja Hay una trampilla Que conduce a la torre del reloj Hay un reloj Con unos adornos móviles Bastante feos Así que usaréis Si está escondido allí ¿Vale? Entraréis y esperaréis Hasta las 8 horas Hasta las 20 horas El desfile Empezará aquí La bruja se subirá A una carroza Tras salir de aquí La carroza generará Hacia la izquierda ¿Vale? Así Por aquí El desfile Recorrerá Una vez La carretera exterior Verrerá en la ciudad Y luego volverá a esta plaza ¿Vale? De modo que la caravana Aparecerá de nuevo por aquí Luego girará a la derecha Y a continuación Seguirá por aquí Entonces entrará en acción El equipo amarillo Las 20 en un punto La sesión punto Es ahora El desfile del brujo Pasará por debajo De la roca del triunfo En ese instante El equipo amarillo Bajará a la reja Se utilizando el tablo de control La bruja quedará atrapada Bajo el arco Ajá A las 8 horas Se levantará el reloj De la torre Donde se encuentra El equipo azul No quedará ningún obstáculo Entre el equipo azul Y la bruja Entonces Aprovechando la ocasión Van Ey Este es el plan Ahora solo tenemos que esperar Hasta el inicio de la operación Podéis ir a dar una vuelta Por la ciudad si queréis Por supuesto También podéis quedaros aquí Una advertencia Si salís Nos metáis un lío ¿Qué se ha pensado? No somos como su hija Recuerde que somos It Tienes razón Ahora disponéis de tiempo libre Podéis ir a dar una vuelta Por la ciudad Cuando estéis preparados Venid a mi residencia Allí nos reuniremos Por última vez Y acto seguido Inizaremos la operación Vale Y luego tras él Hasta la posición de Squall E Irving Es como la residencia Vale Vamos a la residencia Ahora Y con Rinoa Seguido con las manos Contra el coche A ver En esto no podemos fallar Si queremos El guardián Pero bueno A Rinoa no la tengo No se supongo Que hago eso Sube por las cajas Junto al coche ¿Qué coche? Sube por las cajas Vale, tenemos que formar los equipos El equipo azul lo formará el flanco tirador y el líder del grupo El papel del líder es crucial en esta operación ¿Qué quiere decir? Si ocurrirá algún incidente que hiciera fracasar el plan O si fallara el flanco tirador Tendréis que efectuar un ataque directo bajo las órdenes del líder Queremos mantener esta operación en secreto Por eso el plan es tan complicado Sin embargo, nuestro objetivo final es eliminar a la bruja Y debemos conseguirlo sea como sea Incluso si salen a la luz nuestras identidades ¿Quién será el líder? Yo mismo Bien, el resto lo dejo en tus manos Ya está decidido el equipo francotirador Y yo formaremos el equipo francotirador Pero los demás serán el equipo del arco del triunfo Vale, vale, entendido A tus órdenes Oye, ¿y quién será el líder del equipo del arco del triunfo? Lo siento, Fer La estructura trepe Dijisteis si estás al mando Puedes confiar en mí De acuerdo Eso va a entrar en acción Para ponerlo lo hemos hecho bien, ¿no? Ah, lo tengo ahora ¿Y lo de la caja de Rinoa? ¿Qué coño es? No Hola Por fin he podido salir ¿Qué os ha dicho el tío? Ese tío Nada en especial ¿Y es cuál? Lo siento, Rinoa Pero tenemos que irnos Esperad un momento Mirad Es un brazalete de Odín Lo he encontrado en la habitación de ese tío ¿Odín? ¿Y para qué sirve? Se ve que anula la fuerza de las brujas Pero todavía no se conocen sus efectos Por eso han decidido que es mejor usarlo en esta misión Si es de la marca Odín Tienes que ser muy eficaz Es la mejor en productos mágicos ¿Verdad, verdad? ¿Y qué es lo que pretendes? ¿Que se lo pongamos a la bruja? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso lo tenemos que pensar entre todos Ya te he dicho que no tenemos tiempo Squad y Irving nos están esperando Tenemos una misión que cumplir Lo entiendes, ¿verdad? Esto no es una pelea familiar Tampoco es un juego Ala, ya no me deja hacer eso, ¿no? No tiene que haber entrado en la puerta Entrado sin querer Ay, señor ¿Que no es un juego? Eso ya lo sé Pero yo también Quiero participar No me deja ya, ¿no? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo hacerlo? O sea, no me deja coger la copa Pues no sé en qué punto es Bueno, pues da igual Hemos perdido ya A Rubí Vale, ¿dónde hay que ir entonces? No puedo cargar la partida La cargo No, da igual Eh, tú Pues igual es después de esto También puede ser No creo, pero Vale, hey ¿Es verdad que los Sith No pueden preguntar El propio de sus misiones? Hay veces en que a mí También me gustaría saberlo Como ahora, pero Vale, vamos a la torre No, para aquí no puedo El despliegue empieza ahí ¿Qué hagas con saberlo? Pues si sabes que hay enemigos Más malo que la piel de Satanás Te lo enfrentarás Con mucha más decisión Todos se creen que son los buenos de la película Pero no hay buenos ni malos Solo aliados y enemigos Vale, esta zona es la nuestra Sí, sí, por la escalera sí Eh, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Hola? ¿Y eso? Claro, la otra vez la otra vez No es esta Lo tengo que hablar con el señor Con el capitán Vale, el equipo amarillo Trará por esta puerta Y esperará dentro Vale Ahora las ocho en punto En el instante Tienes que bajar las rejas Vale, estos son ellos Nosotros vamos aquí Vale, aquí sí Vosotros esperaréis aquí A propósito general Porque la bruja ha decidido Quiere desplazarse al jardín de Galavadia Que a él ha sido como base de operaciones Por eso el jardín de Galavadia Quiere deshacerse de ella Va a comenzar Yo me vuelvo a casa Buena suerte muchachos Destructora ¿Qué pasa? Creo que he sido demasiado dura ¿Demasiado dura? Voy a pedirle disculpas a Rinoa ¿A Rinoa? ¿Pero cómo? ¿No tenemos que esperarnos aquí? Aún falta parar las ocho Vosotros quedamos aquí ¿Quedarnos? Un momento Pero igual es ahora, ¿eh? A ver si me deja Hacer eso Para hacer A ver si me deja Hacerlo ahora Estaría bien Justo traes El capitán aquí Afuera pronto arreglará Una gran confusión Aquí estará segura Oh no Quiero encerrarme Sé que yo también Soy capaz de hacerlo Rinoa Siéntelo de antes Joder Se han quedado encerrado ellos Paré Ah pues igual forma parte de la historia ¿Nos hemos quedado encerrados? ¿Ha sido Calway? Hemos caído en medio En una pelea familiar Tío Qué mala suerte Me preocupa Rinoa ¿Qué quieres decir? Sin duda Rinoa piensa enfrentarse Solo a la bruja Decía que quería ayudarnos Ah vale Es esto Es esto Vale Vale Ahora sí No está perdido Señores Vale Vale A ver A ver si me subimos las cajas del coche Tiene que bordarse la derecha Puedo hacerlo Vamos chica Aunque no sea así Vale Tiene que derecha Para mí tampoco es un juego Tiene que izquierda ¿No? Debe ser izquierda Un poco al revés Vale 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 Lo veo negro Ahí está La bruja Piruja Ah que Oiga Soy Soy la hija del De general Calway Del ejército de Galvalia He pensado que estaría Bien pasar por A saludarla Le he traído Le he traído Un pequeño obsequio Le he traído un pequeño obsequio Venga Venga Cuidado 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 No está cerca Nuestro abrazo Nuestro abrazo Tienele Están pillado Bien pillado Están pillado con el carrito de al lado señora O sea O sea que ahora Ahora en vez de quitarle la magia La vas a hacer más fuerte ¿No? A puta La voy a reventar La voy a reventar Recuerda donde la cosa es quinta Aquí vienen Ah y la honra detrás Ya la he conseguido también Ey Esa chica ¿No es reinoa? Gusanos Despreciables e insignificantes criaturas Celebráis vosotros mi ascensión Aclamáis a una de aquellas a las que habéis condenado durante generaciones ¿Qué ha sido de las brujas diabólicas y despiadadas de vuestra imaginación? ¿Qué ha sido de las brujas crueles que destruyeron a tantas naciones? ¿Qué ha sido de ellas? Aquí tenéis aún ante vosotros Ante vuestros propios ojos La nueva gobernante de Galvadia Acaba de empezar una nueva era E-E-E-A ¿Qué estás diciendo? E-E- La realidad supera la ficción La realidad supera mil veces la ficción Veréis lo que os espera Venga Ahora su culo todo Preparados Esto es el principio De una nueva era La era del terror Una era en la que vuestras peores pesadillas serán realidad A ver si me pongo los cascos así ¿Se escucha bien? ¡Aaah! Me dan las orejas Se supone que las brujas cometen sacrificios crueles ¿A ver? Un poquito que les sube algún número A ver si no se oye ¿Hola? ¿Se escucha bien? Vale, así me lo pongo en el cuello Es más cómodo Vale, ¿qué vas a hacerme? ¿Esta lagárgola? Un lagarto Uy, uy, uy Qué chungo Tenemos que salvar al Renoir Aún no ha empezado el desfile Las puertas siguen cerradas ¿Qué dices? No, ya ha empezado Tenemos que salir de aquí Rápido Vale, la copa Entonces no es nada secreto Es parte de la historia A ver, aquí y aquí ¡Ajá! Ingenioso, ¿eh? Vamos Pero... Pero si no sabemos a dónde va Quedarse aquí no sirve de nada Vale, ¿y cuál es el equipo que llevo? ¿Es este o el otro? A ver Para pasarle las cosas Eh... Guarda Vale, vale Vale, vale Irving y Squall Vale, no tocamos nada Entonces Vale, Irving... Bueno... Irving tiene los de Rinoa Va, suficiente, da igual Extraer lo tiene... Lo tiene Squall Lo tiene que tener Para ser a a a partir sí claro Está empezando Bueno, de deskill a nada, ¿eh? O lo van a hacer igual Ah, lo van a hacer igual Hostia puta, la bruja Eh, se lo ha currado, eh Venga, vamos Tenemos que ayudarla ¿A qué esperas? Renoir podría morir Eh, se lo ha currado Estaba claro Estaba muy claro Ah, no lo ven No lo ven Vamos por el medio Sin llamar la atención Eso es ¿Otro punto? Vale Otro guardado Por si acaso No sé la cosa que la liamos Eh, ¿tú? Vale Ya, tenemos que ir por donde, Reno, otra vez Un poco más de ritmo, por favor Me subís las cajas a cámara lenta Ya vamos O sea, Renoir se ha quedado en la habitación de la bruja Entonces Es aquí y por aquí Bueno, ¿y ahora dónde es? Porque antes no me ha dejado seguir ¿Por aquí? Ah, pero aquí Antes como me lo ha cortado en la cinemática Bueno Bueno, presidente Depp ¿No? Presidente Depp Y Renoir Vamos a ver ¿Cómo está? Aquí no es ¡Renoir! Ah, directamente Vamos allá Vamos a darle Hostia, que poca vida tiene el otro Para aplicar mi técnica especial duelo Seleccionar el tipo de bala Y apretar el gatillo R1 ¿Cómo es eso? Ah, espera, espera, extraer Rubí Por favor Ahí está Tenemos a Rubí Lo que voy a hacer Sí, claro Queda muy poco el otro ¿Esto qué es? Tetra Va, quita 41 No me sirve Guau Si puedo estar horas No me compensa Necesito pegar con el cual Ya ves No, quita saco con el cual No tengo otra Por lo menos cargarme una Magma A ver Bien ¿Eso qué es? ¿Que me quema? Vale Una menos Doce ¿Y eso pa' qué es? Quema dura o algo Ocho Ocho, siete No la mato antes de que llegue a cero, ¿no? Ah, sí, sí, sí Vale, vale Esta dura va mejor la otra Vale, tenemos a Rubí Se lo voy a poner a... Vale, este me ha dicho que se lo ponga a... A Squall Me ha dicho Para que me suba no sé qué No me acuerdo Tengo que leerlo otra vez Ha sido terrible He pasado tanto, tanto miedo He pasado todo Aún estoy temblando Ha sido terrible, de verdad ¿No estás acostumbrado a luchar? No he podido Solo no he podido Solo no he podido luchar Ahí se nota la falta de experiencia Mejor que nos vayamos Recuerdo tus órdenes No te separes de mí Está asustada Vale, me lo puedo poner a... Ascual A ver, no Ascual Enlaces Rubí Pues Rubí, ¿qué me da? Resistencia Vale Magia Resistencia 33 22 32 33 Para resistencia A Electro mismo Electro mismo que lo tengo aquí Vale Vale, habilidades Nada Mitad de encuentros Nada Y lo otro es Ver si tiene este... Remedios de vitalidad Me lo pongo Y de momento ya Luego Diablo Arrebatar Vale Hermanos Hermanos Lo tiene Fel Y Freed Está con Magia GF Vamos a esto aquí Y Shiba Lo tiene Fel Y Freed Lo tiene Irving Vale Puedo guardar ahora ¿O qué? Vale, el rifle Diablo Tú no Que lo pille Irving Irving Quineas Todo está en tus manos No nos falles Por favor ¿Qué pasa? ¿Por qué se callado de golpe? Se estará concentrando Eso de la soledad De los francotiradores Quizás sea cierto Desde aquí no se oye nada ¿Cómo irá al desfile? Seifer Está vivo Rinoa Seifer está vivo Está desfilando con la bruja ¿Qué significa eso? Quién sabe Si tuviera que enfrentarme Con la bruja También tenía que luchar Con Seifer Es el signo de los Itz No podemos elegir A nuestros enemigos Quizás me hubiera obligado A matar a Seifer Con mis propias manos Estáis preparados ¿Verdad? Supongo que para vosotros Todo esto es normal Estáis acostumbrados Os han entrenado Para que no os afecten Las emociones Pues sería mucho mejor Si pudiéramos evitarlo Si pudiéramos evitarlo Eso depende de Irving ¿Se estará acojonando? No me digas que tienes miedo No puedo Vaya tela Vaya tela Vale Este equipo entonces Esto es Esto es ahora Donde tendría que ir ahora No compren dos Nada Ah bueno espera Porque Él sí que tiene eso Pero los otros no Espera Claro Tengo que ir cambiando Los guardianes Espera Matadlo Matad a esos Y trasfiero Y trasfiero los Trasfiero las cosas Vale Paso mismo Lo de Escuela Y lo de Irving Y lo de Irving A Celtic Rinua no tiene nada ¿No? ¿O sí? No Valkiria Ah vale Ese es el arma Vale Vale Ahora sí que me deja pasar Que antes Que antes no Eh Susto me ha dado Me cae Vale Hay una fuerza aquí Hasta el principio ¿No? Magia es No Para aquí Seis mismo ¿Para esto como era? No me deja No sé por qué Hasta ahí esos Son sombras Hostia Ha pasado de quitar 75 A 400 de ese tipo La que no quita nada Es Celtic Pues encima El cel lo golpea Ya Ataca Vámonos Vale Uña maldita No Esta uña no era Era puntiaguro Y de dragón O sea por aquí Ahí sí Hostia Eso que Ah vale Es el de antes Bueno 900 Casi nada Vale 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 en teoría aquí no puedo Entonces Vaya Vaya laberinto Más bonito Señores Veas O laberinto Como he encontrado Vale Vale Estoy yendo bien Estoy yendo por inercia Estoy yendo por inercia Porque no me dan alternativas Porque si no O sea Estoy dando la vuelta Es el principio Pero al revés He dado todo la vuelta Es el principio pero al revés Y de la mágica Apoyo Vale Vale Ah era tal cual Para dar la vuelta Muy bien Lo guardamos Vale Vale aquí salimos A No Otra vez aquí Pero ya puede salir Uy No No es por aquí Entonces ¿Por dónde es? Ah Hostia Esa puerta no se veía bien Esa revista Sombras 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 Trozo de coral Trozo de coral ¿Para esa revista se puede pillar? Por aquí ¿no? No Bueno, acabo de guardar Pero bueno, otra vez Otro guardado, va Ah, vale Ah, vale, esta es la zona de antes Entonces se va para arriba Porque el botón estaba arriba Bueno, botón, palanca Ya me lo veo como quiera ¿Qué hora es? Justo el tiempo Le va a tocar disparar el cual Le va a tocar disparar el cual Palanca, palanca Rofa, el interruptor ahora Dale, dale Irving, quineas Lo siento, no puedo A la hora de la verdad Siempre me rajo He bromeado y me he hecho duro Pero he sido inútil Tú tranquilo y dispara Si esta bala derriba a la bruja Mi nombre quedará grabado en la historia Es un hecho que cambiará el futuro de Galvadia Y del mundo Es demasiado para mí Cierra el pico y dispara de una vez Ya te he dicho que no puedo Irving, tienes que calamarte Todos estamos pendientes de ti No importa si fallas Nosotros nos encargaremos del resto Piensa en que el disparo Como una señal Piensa en el disparo como una señal Que nos pondrá en acción Solo una señal Eso es, Irving Venga Solo una señal Hostia, lo ha parado Paradón Lo siento No te preocupes Has apuntado bien Del resto nos encargamos nosotros Voy a por la bruja Tú y Rino Preparaos por si tenéis que luchar Vale Ojito ahora, eh Vale Equipo Irving, Squall y Rinoa Vale, relevo Hostia, ¿cómo estaba esto? Celtia ¿Quién tiene? Afechan Vale, esto Esto para Squall Eso está claro Shiba Y hermanos Vale, esto para Irving Y esto para Rinoa No puedo curarme antes Por favor Sí Usar Para aquí Unas cuantas puras Y Unas cuantas para Squall También Vale Vale Yo creo que ya Voy a ver algún enlace Porque yo creo que ya Si Porque Vale Aquí sí le puedo poner esto Pongo Electro mismo Vale Levita Pongo Electro también Y Y ya está Es que la bruja tampoco sé por dónde va a ir No Me 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 ử No Me 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 Va, va, va Empieza lo bueno Calentamiento de mano Ah, bueno, Seifer, cuidado Que no me acordaba yo de Seifer Va a ser a la vez Ya lo ves, ahora estoy aquí Veo que te has convertido en el perrito faldero de la bruja Llámame caballero de la bruja, ¿quieres? Mis sueños se han hecho realidad Uy, vamos allá Ah, uno contra uno Perfecto Le doy a estar collado, ¿no? O aguantará bastante Ah, no está nada mal Va, me quitas una mierda Lamentable, Seifer Yo, derrotado Madre mía Menudo sinvergüenza Debes entrenarte más, Seifer Vaya, un sí Una semilla plantada en un jardín podrido Ahora sí, ahora sí Álvaro, Seifer Cuidado Con vosotros no tengo miedo Vale, voy a lanzar las invocaciones de primera Pero siempre a mi lengua Vale, para ti Eh, eh No, a ver, no Ay, qué me ha dicho, qué me ha dicho Yo estoy mirando Electro más más Electro más más A menos ahora no podemos quitar Con los guardianes Con los guardianes Vale, le quita vida a la invocación Esto lo que no tengo claro es si se gasta O después de cada combate se rellena otra vez Esto no lo tengo claro yo Oh, tengo que verlo El tema de la vida y ese Pues Robin, te doy a ver, me protege ¿No? Si me ha ido mal Vale, otra vez Dechal, para allá Ah, pero me lo quita Vale, hermanos, ¿qué hace? Voy a ver qué hace, hermanos Aquí te mando un Ifrit El Ifrit rico Pero voy a ponerlo más tres esto, ¿vale? Porque como ya lo he visto Voy a un poco más rápido Vale, hay mil más casi Antimafia Ah, no, si puedo invocar a Rubí Puedo volver a hacer esto Amor fraternal Amor fraternal Oh, ya ¿Qué acaba de pasar aquí? Ah, qué mierda quita 500 He quitado más con el... Con Siva Vale, voy a sacar otra vez a Rubí Ahora cuando acabe el Ifrit 1111 1111 Ni más ni menos ¿Este quién es? Vale, Rubí Y tú, aquí va otra vez Voy a abusar de invocaciones Ya, ya te digo Bueno, lo puedo cargar así más rápido Vale, el Electro más más No puedo entrar a darle ya, Norman Tampoco he visto lo que tengo para robarle Vale, con lo que me queda Voy a robar con... Con Irving Y voy a pegarle con Squall No debería quedar de mucha vida ya Me quedo casi mil por golpe Sí, insolente Ah, ya está Ah, no me ha dado tiempo A robarle Vale, vale 20 PH Remedios Big Está muerta la bruja Bruja esta Y uno más más ¿Me lo ha clavado? Hostia, me lo has lavado Entonces he hecho Bueno, no va a morir No puede morir Vale, me saca a guardar Este será el final del CD1 ¿Veo qué? Tío Laguna Ha venido alguien a verte ¿Eh? ¿A mí? ¿Quién es? Un hombre vestido muy raro Está hablando con Rain ¿Está en el bar? Sí Por eso he venido a llamarte, tío ¿Soy buena chica? No, mala chica No debes salir sola ¿Y si te encuentras con un monstruo? Pero si es la casa de al lado No, no, es peligroso Eres pequeñita y blandita Tal como les gustan los monstruos Si te agarran Te chuparán la sangre Como una pajita Yo me pondría muy triste Si pasara eso Eso nunca va a pasar Te llamaré Y vendrás a salvarme Espera, el león ¿Esta es Laguna? ¿Otra vez? Vale, si ahora está Laguna solo Es porque Solo se ha dormido león Es cual Perdón Vale, ¿qué hora es? 11 y cuarto Vale, vuelvo a avanzar un poquito más Hasta el siguiente punto de guardado Has encontrado un punto de extracción Contiene la cura más más La verdad de cura más más Hombre Hombre, que sí Vale, entonces ¿dónde estamos ahora? Casa de Laguna Proque pueblo Casa deshabitada Windhill ¿Usted qué pequeña es? Hoy yo soy muy grande Te estaba esperando Buena chica Mamá y papá del león Hoy vuestra hija se portará muy bien ¿No? Sí Vale Hostia, que pequeña la niña Vale, está en el bar Ah, que hay combates aquí Pasando de qué Salen gusanos ¿Qué? ¿No? No a la vida ¡Ahora! ¡Allá voy! ¡Hasta que pequeña es! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Nada de salir de casa sin permiso. Se ha enfadado. Es que no cumples lo que prometes, joar. Laguna, ¿cuántas veces tengo que decirte que no le enseñas palabras al león? Se ha enfadado. ¡Jobar! ¡Ojo! Laguna, ¿cuánto tiempo? ¡Kiros! Vale, esto ha pasado después de lo último que vimos, que se tiraron en el precipicio. Es un amigo mío, L. Viste raro, pero no es un mal tipo. Falta... ¿Ward? ¿Se llamaba Ward, el grandote? Se te ve bien. ¿Y a ti? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde nuestra heroica retirada de Centra? Desde nuestra pochorna se ha huida de Centra, querrías decir. Tal como yo pensaba. Y hace casi un año. Casi todo ese tiempo lo he pasado en cama. No me había quedado ni un solo hueso sano. Pero he sido buena enfermera, ¿no? Gracias, en nombre de mi colega. Yo me recuperé en apenas un mes. Y después empecé a buscarte. ¿Por qué? Había dejado el ejército. Y no tenía nada que hacer. La vida es muy aburrida sin tenerte a ti para que me diviertas. Oye, ni siquiera que fuera tu bufón. Me considero un tipo serio, ¿sabes? Te comprendo, Kirox. Bueno. ¿Hay algo que quieras saber? Ward. Ahí estamos. Háblame de Ward. ¿Cómo está Ward? Él también ha dejado el ejército. Ha tenido la suerte de conseguir trabajo. Y no le va mal. ¿De qué trabaja? Se encarga del servicio de limpieza en la prisión de la zona D. Hobart. No me lo imagino haciendo eso. Pero si dices que está bien... No le ha vuelto la voz. Pero basta con mirarle la cara para saber lo que quiere decir. Bueno, vaya lo que quieras saber. ¿Yulia? ¿Has sabido de Yulia? No. ¿Yulia la cantante? La misma. Laguna estaba loco por ella. E iba a verla al bar todas las noches que estaba de permiso. Cállate. No tienes por qué dar tantos detalles. ¿Yulia cantaba en un bar? No. En aquellos tiempos tocaba el piano. Entonces su primera canción fue... Eyes on Me? Eyes on Me. ¿Cómo es esa canción? ¿No la conoces? Si no me la has hecho escuchar. Nunca imaginé que te gustara la música. Esa canción... Te transmite el sentimiento de los enamorados. A mí me gusta mucho. Parece que se ha casado. Sí, sí. Con un oficial del ejército. Capital Calway se llamaba... A ver, a ver. Recapitulemos. El capital Calway es el general Calway. O sea, el padre de Rinoa. Entonces podemos decir que esto es el pasado. Tanto no sé. Sí, salió en una revista. Decía que un soldado que le gustaba de desaparecido en acción. Eso la deprimió mucho. Pero conocí a la capital Calway. Quien la consoló y terminaron casándose. Porque no me habrá esperado al regreso de su soldado. Eso qué importa, eh. Se ha casado y es feliz. Con eso basta. No es así, ¿eh? Claro. Y el tío la gona con Rani. Ja, ja. Cambiemos de tema. Bueno. ¿Hay algo que quieras saber? ¿Dónde estoy? Parece que los duendes están por aquí. ¿Los duendes? Sí, ahora que lo dices. Entonces el trabajo de hoy será fácil. Sí, así da gusto luchar. Bueno. ¿Ahora lo quieres saber? Vámonos. En otro momento, ¿eh? Hay trabajo que hacer. Vale. ¿Qué piensas hacer? ¿Te quedarás por un tiempo? ¿Puedo? Un día sin trabajos, un día sin comida. Si lo cumples, ningún problema. Vale. Tengo el lanzado... Este con alguien. No, y este tampoco. A este sí. Pues aquí os le pongo lo de Cell. Ah, no, no puedo. No. Tengo que hacer la mano. Vale. Entonces tenía Shiba y Armanos. No tengo que hacer esto otra vez. Ahí tenía Pyro más más. 33. Ahora 43. 13. 12. 13. 13. 13. 13. Y ataque de hielo mismo. O electro. Vale. Actividad. F. Extraer objeto. Vitalidad. Resistencia. Vale. Claro, le falta vida por todos los lados. Para curar. Necesito para curar. O sea, hacer porciones en esto... Una tontería. Vale. ¿A dónde voy? ¿Albarlas conmigo después? Claro que sí. Espérate, a ver si puedo dormir aquí. Me he gastado la vida ahora. Ah, pues no. Bueno, pues completemos esta misión. Y lo dejamos por ahí. Por dónde es, no lo sé. O lo encontraré. Antimagia. A ver, encontraré el camino. Eso no hay dudas. O sea, por lo menos son bichos sencillos. Entre comillas. O sea, por lo menos es que revienta el laguna. O sea, la metralleta. Por aquí. Oye, ¿puedo preguntarte algo? ¿Se puede saber a qué te dedicas aquí? Con la guerra, el pueblo se ha quedado sin nombres. Solo quedan viejitos, viejitas, niños, chocobos, perros y gatos. Hostia, chocobos. No he visto casa. No he visto ninguno. Y como puedes ver, los monstruos entran en el pueblo como perro por su casa. Yo a la gente de aquí la llevo muchísimo. Y así les devuelvo el favor. Soy nada más y nada menos que el cazador de monstruos oficial de Wimfield. Y desde este momento tú eres mi ayudante. A patrullar el pueblo. Si encontramos a alguien en dificultades, lo ayudaremos. Es parte de nuestro deber. Venga, vamos. A pear bichos. Salamichones, matar monstruos. O duendes. ¿Han hablado de duendes? Vale, solo salen gusanos y mosquitos. No, nada. Quitaduras. Es el veneno. Que me quita más el veneno que la picadura. Ahora le pongo el antídoto. Que no se mueve. Antídoto tengo, ¿no? Sí, sí. Otro punto de extracción. Voy a acelerar estos combates. Porque son... No son nada de otro mundo. Magia drenaje. Magia drenaje. Ahí va. Voy a acelerar los mosquitos estos, ¿eh? Precaución. Ciervos. Yo voy mirando todo, ¿eh? No sé... No sé el destino cuál es. No sé si tendré que usar exactamente los duendes que me ha dicho. ¿Qué es la de araña? Vale, aquí... Yo creo que es tontería entrar a las casas, porque... De normal no hay nada. No lo entiendo. Que tendréis que entrar a todos los sitios y no haya nada. Esto cuando combate, ¿no? Ya te voy a curarlo a este, porque... Al final, ¿verás? Está ahí, un poquito. El restaurante. O sea, está vacío. Encima. Terminada la primera patrulla del día. Volvamos a informar a la comandante y la vicecomandante. ¿La comandante es la chica de al bar? Se llama Rainer. Recuerdo su nombre. Que le debo la vida. Parece buena persona. Debe cuidarse de que no le engañen ningún tipo de sin escrúpulos. ¿Tipo sin escrúpulos? Tienes razón. Doblaremos la vigilancia. Ayudante, Kiros. Trazaremos un plan después de presentarles tu informe. Ahora vuelvo para arriba. A ver. ¡Gracias por el futuro! ¡Gracias! Lo que pasa por el futuro! Oye Laguna ¿Hasta cuándo pasarán los días jugando a la patrulla? ¿Cómo que jugando a patrullar? ¿No querías convertirte en un periodista de temas internacionales? ¿Conoce la revista Timbermaníacs, no? Hablé con el jefe de redacción Dice que siempre está interesado en artículos sobre la vida en distintos lugares del mundo No me digas ¿Por qué no vas a verlo? Sí señor No me digas que nos hemos cruzado ya con Laguna Oye, podemos quedarnos un poco más aquí, ¿no? ¿Buscas material para tus artículos? Este es un buen lugar para empezar Puedes escribir sobre la vida del pueblo No, eso no No creo que el pueblo se haga famoso Vendría un montón de gente y los tropele de todo, ¿no crees? Temes que vengan a quitarte a Rainer, ¿eh? Laguna, ¿cómo has cambiado? Ahí, un monstruo ¿Dónde? Esta gente no hace nada Su soldado Salón ¡Gracias! ¿Qué pasa? Parece que hablan de cosas de mujeres Mejor que lo vamos más tarde ¡Ey! Algo me dice que debemos escuchar Rainer, ¿no te casarás con el tío Laguna? ¿Con Laguna? Llegó aquí de todo estropeado, gritando de dolor Lo he cuidado por meses, y él tan fresco Dice que quiere ser periodista, pero no sabe ni hablar Cuando uno trata de conversar de algo serio, se escapa Ronca como un oso, habla dormido De todas formas, yo lo quiero mucho Creo que estemos los tres juntos El tío Laguna, tú y yo ¿Sabes? Creo que el tío Laguna quiere viajar Ver mundo No es el tipo de persona Que se vaya a quedar toda la vida en un pueblo como este Hay gente así, ¿sabes? Qué lástima, ¿verdad? ¿Entonces lo quieres? Igual que tú ¿Eh? Hola tío Laguna Acabamos de llegar a ese mismo instante Buen trabajo Paso a informar de los monstruos eliminados en la patrulla Entre los bursoñitos y los mosquitos que tanto le disgustan a los vicecomandantes león Hemos eliminado 19 monstruos Buen trabajo Bueno, comeremos antes de la siguiente patrulla Te llamaré cuando esté lista la comida Espera en tu cuarto Se te ve cansado ¿Por qué no duermes un poco? Vale, voy a dormir Si a dormir yo en la realidad voy a dormir Pero antes voy a ir a la casa a guardar Así me aseguro de que no De que no me coma un rato bueno sin un punto de guardado Vale Guardar Y para hoy ya estaría Hemos terminado supuestamente el CD1 Creo yo, al matar a la bruja Y ya hemos empezado directamente con Laguna Y si no me he liado yo Laguna no Pero la chica que quería es la madre de Rinoa Así que nada O Bueno, sí, claro Si Calaue es el padre, sí Hay que ser ella Bueno, no me lío más Ya ataremos cabos más adelante Nada Mañana más Y mejor Venga Buenas noches Hasta luego Buenas noches Buenas noches